¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo virtual para todos ustedes. En el programa, desde luego, platicamos del poder de la oración. Y es que cuando oramos, invocamos al Creador. ¿Te imaginas? Al Creador de lo más pequeño. La minúscula célula, con su complejidad, hasta el macro, lo más enorme de toda la creación. Universos enteros, galaxias, estrellas, todo en una órbita exacta. Él es el diseñador de todo lo bello, de todo lo verdadero y de todo lo puro. Cuando nosotros oramos, invocamos a este Creador maravilloso y sustentador. Y no solo eso, sino que Él envió a Su propio Hijo a morir por todos. Y al derramar Su sangre por nosotros, creó directo acceso hasta el trono de la gracia de Dios, para que podamos ser en Él, en Cristo, más que vencedores por medio de Su amor. Esto es maravilloso, el plan de Dios para nosotros, que se logra a través del poder que viene de Él en la oración y en el estudio de las promesas de Dios. Este Dios de lo imposible es tu Padre amoroso en el cielo y puedes tener acceso 24-7 por medio de la oración. El Dios de lo imposible, esta noche tenemos en el estudio a una pareja que vive en Estados Unidos y nos contarán acerca de este poderoso Dios, Creador, Sustentador y Redentor nuestro. Bienvenidos a Un Momento de Paz. La Biblia nos dice que Dios tiene pensamientos más de lo que nosotros imaginamos. Tiene planes maravillosos que nuestra almitada capacidad no alcanza a comprender. Él es generoso, Él es absolutamente espléndido en todas sus relaciones con nosotros. Esta noche tenemos en el estudio a Cecilia y Alfredo que van a contarnos las historias maravillosas del Dios de lo imposible. Gracias por estar con nosotros, Alfredo, Cecilia, gracias por venir y pues abrir sus vidas a todos los que están mirando el programa y viendo este, oyendo este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Pastor, por la invitación y por la linda oportunidad que nos da de poder compartir vivencias de nosotros, poder compartirla con otras personas. Nosotros nos gozamos en poder dejarles saber a otras personas lo que el Señor ha hecho con nosotros y de seguro que puede hacer con cada una de las personas que nos está escuchando en este momento. Amén. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestros queridos amigos que nos ven y escuchan puedan identificarlos, familiarizarse con ustedes. Gracias. Bueno, le voy a dar la oportunidad a mi esposa que pueda empezar para que se pueda presentar. Gracias. Soy Cecilia Marrugo, nativa de Cartagena, Colombia, del Caribe de Colombia y he vivido en los Estados Unidos ya por 19 años. Y mi esposo, Alfredo González, de Puerto Rico, de Puerto Rico, la Isla del Encanto. Así que nos dos vivimos aquí en el área de Dallas, en Texas. Y próximamente vamos a estar compartiendo con los hermanos cómo de dos países tan distintos podemos conocernos y vivir y hacer un matrimonio en Dallas, Texas. Pero eso es parte del testimonio más adelante. Y es que Dios va bailando nuestras vidas de una manera tan maravillosa que realmente saltamos de gusto porque Dios tiene planes esplendorosos. Dios piensa en grande, como lo dice Juan 3, 16, porque de tal manera, o sea, en grande, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, lo más grande del cielo lo dio para que todo aquel, es decir, a todo mundo, el que crea en él tenga vida eterna. O sea, todo lo más grande es la vida eterna. No hay nada mejor. El cielo dio todo lo que tenía, todos los recursos que tenía para nosotros. Es que así es Dios, es altruista, desprendido, generoso, fiel, paciente. Todas las virtudes los tiene nuestro Padre amante. ¿Por qué no confiar más en oración? Tantos problemas que llevamos cargando, ¿no es cierto? Y cómo es que cuando uno ora puede ver esa mano de Dios guiando. Los que no oran no ven nada. Piencen que es casualidad, pero en las historias que ustedes nos van a contar no hay nada de casualidad. Dios va bailando. Cecilia, cuéntanos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Tú estuviste a punto de morir cuando eras niña. Dios te levantó, te recuperó y mira qué hermosa mujer te ha dado la bendición de tener un buen esposo allí a tu lado. Y tantas bendiciones. Cuéntanos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Gracias, Pastor. Gracias por la oportunidad de glorificar el nombre de mi Señor. Como usted dijo, estuve a punto de morir a muy temprana edad. Lastimosamente en la ciudad donde vivía en Colombia hubo una epidemia de poliomielitis y pues yo fui afectada con la enfermedad. Yo sufrí poliomielitis a mis dos añitos de edad. Y es una enfermedad devastadora, una enfermedad que mata a la persona o la deja como un vegetal o la deja paralítica o con dificultades de movilidad. Así que en ese tiempo no conocíamos el evangelio, pero mis padres creían en Dios y tenían su fe, una fe incipiente, una fe pequeña, pero es lo único que se necesita. Creer para que el Señor pueda hacer grandes cosas, como dice la palabra de Dios, que si nuestra fe fuera como un granito de motazas, solamente podríamos decir a este monte, muévete de aquí para acá y se movería. Así que esa noche devastadora para mis padres, el médico les dijo, pues le quedan 48 horas de vida, me desahuciaron, hasta en el letrero, en mi camita pusieron un letrero de desahucio. Así que ya no quedaba mucha vida para mí, sin embargo, esa noche mi papá, con su fe de granito de mostaza, oró y pidió a ese Dios que todo lo puede, que puede recibir las muertes, que ni la muerte es un impedimento para él. Ese Dios, esa noche me levantó, me levantó de una cama, porque ya yo estaba pues perdiendo la vida, yo reaccioné, yo estaba inconsciente y pues a partir de allí empezó una jornada donde en mi infancia me tuvieron que hacer varias operaciones, ya que mi extremidad izquierda, mi pierna izquierda, mi pie izquierdo fueron más afectados. Así que yo andaba con botas ortopédicas, yo andaba con muletas, me llevaban todos los días a fisioterapia, 12 años, eso se lo agradezco a mis padres toda mi vida, 12 años diarios llevándome a fisioterapia, llevándome a donde los médicos, haciendo lo que ellos podían en sus recursos y me sacaron adelante. Yo volví a recuperar la movilidad, aunque con ciertas dificultades y limitaciones que llevo hasta el día de hoy, pero que a través del ejercicio y las operaciones, pues he podido tener una movilidad normal, relativamente normal, con ciertas limitaciones, pero el Señor me levantó, el Señor me sanó y me mostró que me amaba. Amén. Y pues es una enfermedad fuerte, que no solo genera problemas físicos, sino psicológicos, ¿no? Es un trauma pasar por una experiencia así, especialmente a tan tierna edad. Así que por muchos años, pues mi autoestima era muy baja, pasé por problemas de depresión en mi adolescencia, llegando a mi adultez también. Y no conocía yo del Señor, sabía de un Dios y en la creencia, en la fe de mis padres, que sí, me había salvado, pero no tenía yo claro quién era Dios y no encontraba en mí respuestas a vacíos que yo tenía en mi interior. Así que gracias a mi hermana mayor, ella nos trajo el evangelio a casa. Así que conocimos a ese Dios, conocimos sus mandamientos, conocimos su palabra. Y en ese tiempo, pues les estoy hablando, yo tendría más o menos unos 15 años, ya yo había desarrollado una cierta, vaya, como preguntas que yo tenía Dios, que no hallaba respuesta. Así que me costó, me costó tiempo. ¿A qué preguntas me refiero? Por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandaste esto a mí? ¿Por qué era lo que las personas me decían? No, Dios, Dios sabe lo que hace. Si Dios te puso a pasar por esta enfermedad, es por algo. Yo decía, ¿cómo es posible? Yo no podía creer que un Dios bueno me hubiera puesto a pasar por eso de esa manera. Cuando conocí a mi Señor, me di cuenta que Él lo que hizo fue salvarme de la enfermedad. Y que a través de todos estos años, Él fue quien me sostuvo. Que Él no quería que yo pasara por eso, ni por el dolor, ni por la enfermedad, sino que su obra ha sido restaurarme. Amén, amén. Sí, Cecilia, exactamente. Quizás muchas personas cuestionen a Dios por el sufrimiento que hay en este mundo. Solamente prendes la televisión en las noticias y lo único que ves son malas noticias, guerras, devastaciones, injusticia, opresión. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Si Dios es todopoderoso, Dios es bueno y amor, ¿por qué permite esas cosas? Y es exactamente las mismas preguntas que tú te formulabas. Y que a través del estudio de la Biblia y la oración lograste encontrar que hay una lucha entre el bien y el mal. Y que en esa lucha la enfermedad no viene de Dios. Las guerras no vienen. Y que hay una lucha precisamente de la imagen de Dios, del carácter de Dios, que hay que esclarecer ante la mente de mucha gente, ante la mente de todo el universo. Y es de esa manera que tú te diste cuenta de que Dios es amor realmente y que tiene un plan, un plan para acabar esto. Y que tiene... Es así, Pastor. Adelante. De verdad que yo pienso que tu testimonio motivará a mucha gente a buscar respuestas en oración, estudiando la Biblia. Como tú encontraste a través de tu hermana, ese sentido de vivir que encontraste en la Biblia. Pero no fue fácil, pasaste como 15 años, ¿no? Sí, 15 años en los que yo cuestionaba a Dios. Yo le hacía preguntas y hasta me daba temor porque yo decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Yo no conocía al Señor. Y cuando en el 2005 me cansé de vivir una vida, pues, de sobrevivir. Yo trabajaba en Colombia, era maestra de inglés. Y simplemente pasaban los días y los años y yo no hallaba respuestas a mi dolor, un dolor que llevaba en mi corazón, preguntas en mi corazón. Pero en el 2005 llegó el momento en el que me cansé. Me cansé de vivir en el mundo, un mundo que no me ofrecía nada. Y vine de rodillas donde el Señor y le dije, yo te voy a seguir, pero muéstrame quién eres tú. Y el Señor fue como si en ese momento me hubiera agarrado, así me hubiera transformado mi vida, pero un giro completo a partir de ese momento. Así que en el 2005 me bauticé, tomé la decisión del bautismo como una manera de demostrar mi compromiso públicamente con el Señor, así como cuando uno se casa, ¿verdad? Que hace una ceremonia así con el bautismo. Y el Señor me mostró y me ha mostrado a lo largo de todos estos años, ya van 19 años desde que me ofrecí, que Él me salvó, que cada paso que doy es una victoria, que cada respiración mía da gloria a Dios, al Dios que me dio la vida, al Dios que me ha restaurado, al Dios que me ha sanado, al Dios que me trajo a este país, un país, Estados Unidos, donde hay muchos recursos. Aquí me han hecho otras operaciones, me han ayudado a caminar mejor, he recibido la atención que necesito. Y en fin, me vine a estudiar, cosas que yo nunca pensé que podía hacer. Pero cuando conocí al Señor, me di cuenta, yo tengo muchas capacidades, Dios mío, ayúdame. El Señor me ayudó a venirme a estudiar una maestría en literatura latinoamericana, y luego hice un doctorado, pastor. También. Y cuando yo nunca, en mi vida, yo pensaba que yo podía llegar a esas esferas, porque yo me creía poco. Y no creía que Dios me amaba, creía que Dios me había abandonado, que Dios me había castigado. Y cuando conocí al Señor, ese Dios, Jesucristo, que dio todo por mí, me enamoré de Él. Y decidí seguirlo con todo mi corazón, y Él me fue sanando de tal manera que me fue mostrando, mira, tú eres inteligente, tú puedes, yo te voy a proveer, yo te voy a ayudar. Y de maneras milagrosas pude hacer esos estudios, y pues ya hace casi 11 años que me desempeño como docente, como profesora universitaria en una universidad aquí en Texas. Y para poner la cereza en el pastel, pastor, me caso. Todo, todo va incluido. Y faltan más regalos, pero por el momento, increíble, maravilloso. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Queridos, les invito a que nos unamos en oración. Hay poder en la oración. Cuando unidos oramos los unos por los otros, sucede algo maravilloso. Suceden cosas, como dice el canto, suceden cosas maravillosas. Dios usa la fe de mucha gente para poder ayudarnos y poder sostenernos unos a otros en amor y en fe. Por eso te invito a que envíes tus pedidos de oración. Hay un grupo de hermosas damas que siempre apoyan estos pedidos de oración intercediendo por ustedes. De tal manera que vemos milagros tras milagros que solo glorifican el nombre poderoso de Dios, del Dios verdadero, del Creador. Así que te invitamos a enviar tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla. Si tú estás mirando por los medios sociales, puedes escribir un comentario o una petición o un agradecimiento que exalte el nombre de Dios. Si te está gustando el programa, si te está inspirando a buscar a Dios, pues dale un me gusta, escribe algún comentario para poder enriquecer más este programa y podamos formar una gran comunidad que oremos los unos por los otros, nos animemos en la vida, en el camino, que a veces es un valle de sombra y de muerte, pero aún el pastor divino está conduciendo a sus ovejas y debemos unirnos en oración para descubrir las maravillas de su amor y de su poder. Te invito pues a colaborar con este programa ya que formemos un enorme movimiento del Espíritu Santo que ilumine el mundo. Así que, Alfredo y Cecilia, ¿cómo es que llegaron ustedes a conocerse? Uno es Alfredo de Puerto Rico. ¡Ay, Dios mío! Esa es una cumbia. Cuéntenos cómo la oración tomó parte en todo esto al hilar. Pues algo maravilloso que todavía está en juego, está en movimiento. Dios no ha terminado su obra, continúa haciéndola, pero mientras la termina hay que glorificarle. Cuéntanos, Alfredo, ¿cómo es que esto pasó? Muy interesante. Para dar un poco de trasfondo, pues yo soy viudo y mi esposa había fallecido, falleció hace unos 15 años atrás. Yo soy adventista de tercera generación, no como mi esposa, pues que conoció el evangelio a través de su hermana. Yo soy adventista de tercera generación. Pero aquí tengo que ser 100% honesto. Si un adventista de tercera generación, sí aprendí lo que es orar, aprendí lo que es cantar, tenía parte en la iglesia, activo en la iglesia, pero para mí es lo que yo le llamo un cristiano de protocolo. No había esa relación personal, íntima, ese diálogo con el Señor. Sino que era un cristiano que sabía qué hacer, sabía qué decir, cuándo decir un amén, cuándo decir el Señor te bendiga. Y así eso es todo. Mi esposa fallece y pasan algunos años y hay que decir la verdad, hay que ser honesto, yo entré como en una depresión, yo entré en una tristeza, en esa angustia. Ahí es donde yo caigo de rodillas al Señor, en ese diálogo íntimo, personal, pero hablándolo como un amigo. Señor, yo deseo una compañera, porque es una compañera especial. Y empiezo a orar y siguen llegando esos pensamientos a mi mente. Vas a tener esa compañera especial. Yo sigo orando y estamos hablando de unos 10 años, un lapso de 10 años, pero en ese tiempo yo sigo activo en la iglesia. O sea, yo he tenido cargos, ahora mismo pues, ancianos, tesorería, predicación, prácticamente con los jóvenes, bien activo en la iglesia, pero sigo también orando todos los días, suplicando, rogando. Hasta que por la misericordia del Señor, y yo no voy a decir que es la mejor herramienta, pero en este caso fue la forma que el Señor utilizó a través de Facebook, a través de una página de redes sociales, es que nos conocemos. Porque yo estando... Sí, me estoy adelante. Disculpa, te interrumpo. En esa página de internet, tuviste a alguien haciendo algo especial, estaba predicando la palabra, estaba transmitiendo la palabra, era un ministerio, porque quiero decirles, y no lo ha mencionado, que Cecilia es una excelente predicadora, ¿sí o no? Así es, así es. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando yo conocí, o vi a esa persona por internet, y no tengo que decir públicamente, mi esposa es hermosa, físicamente es hermosa, pero más allá que eso, pues yo estaba buscando la belleza física, pero la belleza espiritual también. Así que yo me doy la tarea de buscar quién es Cecilia. Y cuando entro a Google y pongo su nombre, lo que me sale son predicaciones. Amén. No, muy bien. Entonces, esta es la persona que el Señor, que el Señor ha puesto en el camino para que sea una ayuda idónea a la compañera especial. Así que, a través de, activa la iglesia, a través de la predicación, fue que realmente hubo ese enlace, un clic, para poder entonces, poder empezar esa comunicación, empezar esa etapa de conocernos. Amén. Fíjate, Alfredo, que quizás pueda ser muy útil explicar a nuestro querido auditorio que la persona que vas a encontrar como esposa, como esposo, va a llegar a tener, como tú lo mencionaste, un clic en tu vida, no solo por la apariencia física, que es importante que te guste, pero, es como un carro, cuando se prende el carro, sí, se prende, pero no tiene movimiento, tiene que haber una combustión interna para poner en movimiento el auto, algo interno, más profundo, porque hay muchas personas que pueden tener belleza exterior, pues hacen ejercicio y demás, pero su corazón está vacío, es por eso que si cultivamos esas virtudes espirituales, vamos a llegar a enamorarnos de una persona que tiene esas virtudes espirituales, es, es por eso que te enamoraste, porque esto hizo una, digamoslo así, una combustión interna en ti, porque tenía, tiene, Cecilia, los valores que tú mismo habías cultivado en tu vida, no podemos, digámoslo así, dar lo que no tenemos, entonces, es importante cultivar esos valores con una relación personal, tú tardaste varios años para poder y con paciencia orando todos los días por esta mujer maravillosa que Dios te ha dado, pero tú tuviste que esperar en el Señor y eso a veces no mucha gente tiene esa paciencia de esperar en el Señor, porque algunos creen que cuando uno ora todo se da como Señor, como un Santa Claus que te da todo, como una lámpara de Aladino que todos te da por algo automático, como una máquina de esas de que le pones una moneda y te da el producto inmediatamente, pero la oración es más que eso, tú lo has mencionado, es un diálogo íntimo con un amigo, ¿cierto? Es correcto, es un diálogo muy personal con un amigo, pero además del diálogo está la confianza, porque ¿de qué vale de que yo tengo un diálogo y no confíe en lo que la otra persona tiene para mí o no confíe en los planes que tiene para mí o en la palabra que tiene para mí? O sea, que tiene que haber ese diálogo más esa confianza. Y para eso, usted mencionó algo muy importante, la belleza física pasa, pero nuestro carácter, la parte espiritual, esa parte es eterna y es realmente la que debemos enfocarnos y si podemos tener lo mejor de dos mundos, pues mucho mejor, pero realmente la parte espiritual tiene que ir primero. Amén. Sí, una parte importante en la oración es exactamente como nos muestra Jesucristo en el Gesemaní, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta y que en última instancia va a ser mucho mejor que la nuestra. A veces pedimos cosas egoístas, pero Dios es generoso para darnos todo lo bueno que nos va a hacer felices, no solo por un momento, sino por toda la eternidad. Porque una compañera, un compañero de la vida tiene influencia por la eternidad, aunque sea que, digámoslo así, que esta influencia dure hasta que la muerte nos separe, pero es una influencia que produce produce un, digámoslo así, un eterno peso de gloria, digámoslo así, para buscar el rostro de Dios todos los días. Se requiere ánimo de dos personas, dos personas que se apoyan mutuamente a estar cerca de Dios. por eso es tan importante. Y bueno, esto es maravilloso y cómo, cómo, yo me imagino tú orabas todos los días como tú lo mencionas, pero Cecilia, ¿qué pasaba contigo? Pues imagínese usted, Pastor, una mujer hispana en sus cuarentas y que no se ha casado nunca, ay, 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 se puede imaginar la presión social que tenía, nos faltan las personas que te dicen, bueno, y no tienes novio, ¿para cuándo? ¿Te dejó el tren? Tantas cosas, que no hay no, que francamente. A veces la presión social es muy cruel, con personas que no se han casado, yo lo sentí también, y, y también igual que ustedes me identifico mucho, porque vale la pena esperar en Dios, los regalos de Dios, son maravillosos, son maravillosos. Son maravillosos, es cierto. Y entonces, sí, y perdón que lo interrumpa, que quiero, quiero resaltar algo que usted mencionó hace unos minutos atrás, si el cielo estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía, si el cielo dio a su hijo, si el cielo dio lo más grande que había, ¿por qué nos va a negar ahora una compañera, alguien especial, peticiones que tenemos, todos los que estamos viendo este programa, tenemos peticiones, peticiones sean tan variadas como salud, económica, familiares, hijos, tenemos la seguridad que recibimos a un Dios vivo, a un Dios real, que si entramos en ese diálogo tan personal con Dios, con esa fe, los recursos del cielo son ilimitados y están todos a nuestra disposición. y es cierto que que la oración es la clave porque en la oración recibimos instrucciones, el Señor nos nos muestra, nos pone pensamientos, como dice el Salmo 91 que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, que te guarden, que te guíen en tus caminos, así que recibimos la instrucción, la dirección del Señor a través de su palabra y para mí eso fue fundamental para saber esperar y no desesperarme porque hubo momentos también de mucha soledad y también quiero decir algo muy muy importante y es que a veces pensamos que Dios se tarda o que Dios es lento o que Dios es demorado con nuestras peticiones, no es eso, Él quiere bendecirnos como aquellos que son padres teniendo un hijito que le pide algo, ¿cómo no va a querer darle lo mejor? ¿cómo pidiendo pan le va a dar una serpiente? ¿verdad? Así que el Señor es un Padre amoroso que siempre quiere bendecirnos, pero las circunstancias y nuestras propias decisiones muchas veces atrasan el plan del Señor, muchas veces atrasan las bendiciones del Señor. En mi caso, yo vivía en un lugar apartado por cuestiones del trabajo de la universidad, se encontraba en un pueblo pequeñito y allí yo no tenía oportunidades de conocer a nadie, así que allí pasé 10 años, 10 años y yo decía, bueno, Señor, si tú no tienes a nadie para mí, pero entonces empecé a hacer el ejercicio de, en la oración, voy a escuchar qué es lo que el Señor tiene para mí, voy a leer en su palabra y voy a estar buscando qué es lo que el Señor me quiere decir a mí hoy y en ese ejercicio el Señor me indicaba ensancha tus cortinas, no seas escasa, es decir, no te quedes ahí encerrada, sal, sírveme a mí, dedícate a conocerme y a predicar mi palabra, así que en la universidad de donde trabajo, allí empezamos un ministerio en campus y a través de eso conocí a un pastor y a su esposa que llevaron a su hija a estudiar a la universidad, así que ese pastor y su esposa con ellos me hice amigo en Facebook y a través de esa relación con ellos y de esa amistad por Facebook fue que Alfredo me encontró porque ellos eran amigos de Alfredo y entonces se hicieron amigos míos también como a través del servicio al Señor y como les decía el pastor hace un momentito el Señor me ha dado el don, el privilegio de predicar su palabra, el deseo en mi corazón, eso es lo que yo más anhelo hacer, me gozo en eso y el Señor me ha dado oportunidades, así que estaban estas predicas en YouTube y estaban publicadas allí pero yo nunca pensé que me iban a ayudar a encontrar un esposo, así que estaban allí para bendición de mis hermanos, así que yo seguí la instrucción del Señor, dedícate a servirme, ensancha tus cortinas, no seas escasa y eso hice y al hacerlo pues hallé el esposo por el que tanto había orado por tantos años, pero ¿sabe qué pastor? yo quiero decirle si hay alguna dama que me está escuchando, que quizás está soltera, que está orando por un esposo, por un hombre cristiano, no no te desanimes, no pienses que el Señor no te ha escuchado, el Señor ha escuchado tus ruegos y ha visto tus lágrimas, el Señor conoce lo profundo de tu corazón y de tu alma y el Señor te va a guiar, pero asegúrate, asegúrate de venir donde Él y abrir tu mente, abrir tu corazón a lo que Él tiene para decirte, las instrucciones que tiene para darte, meditar en su palabra, encontrar qué tiene Él para decirte a ti, personalmente a ti allí y tú vas a encontrar esa esa dirección que necesitas tomar y el Señor te va a bendecir con un hombre bueno así como lo hizo conmigo, así que tú estás viendo hoy la respuesta a nuestras oraciones más sentidas de años, nuevamente, no es que Dios se tarde, muchas veces las circunstancias no nos ayudan o las mismas decisiones, pero el Señor es fiel, créele a Él y Él te responderá, así que hoy llevamos año y medio de habernos casado, pastor, así que estamos felices y agradecidos de ti. Qué maravillosos testimonios, querías decir algo Alfredo. Sí, es que yo quisiera resaltar algo importante, en ese tiempo, vamos a decir ese lapso de tiempo de 10 años, mi esposa no se dedicó a buscar un compañero, vamos a pensar en un equipo y cada cual en ese equipo tiene un rol diferente que hacer, en esos 10 años ella no se dedicó, su prioridad no era buscar un compañero, su prioridad era servir al Señor, su prioridad era dar, su prioridad era darse todo lo que ella tenía, lo que ella había conocido, darle, compartir con otras personas, en ese equipo el Señor hizo provisión entonces para un compañero, que quiero resaltar con esto, enfoquémonos en servir al Señor, enfoquémonos en darle nuestra vida, nuestros talentos, todo al Señor y en ese equipo el Señor va a dar, va, nuestros más grandes anhelos, el Señor los va a satisfacer. Amén, así sea, maravilloso testimonio, queridos amigos, ustedes pueden apreciar cuán importante es la oración, por eso invitamos a todos ustedes a que envíen sus pedidos de oración, a que pongan sus comentarios y podamos formar una comunidad de personas que oran los unos por los otros, de tal manera que este mundo oscurecido por el mal, el sufrimiento, el pecado, la degradación pueda ser iluminado de tal manera que la gloria de Dios pueda ser vista en aquellos que le invocan, aquellos que invocan a Dios de veras, de todo corazón. Mientras escuchamos esta melodía, envía tus pedidos de oración que nosotros los haremos llegar a las guerreras de la oración y estaremos orando durante esta semana por ellos. Escuchemos esta inspiradora alabanza a Dios. Cuando menos lo esperaba respondiste lo que un día pedí tus promesas nunca fallan y respuesta encontramos en ti. No hay nada bajo el sol que tú no sepas tú tienes tú tienes el control de lo que sea esperará esperaré sin cuestionar aunque el camino oscuro esté en la mañana el sol saldrá bendita es tu voluntad lo que conviene me darás conoces mi necesidad todo tiene su tiempo como el frío en invierno tienes planes perfectos defines la hora el lugar y el momento hay cosas que tú no has de darme enséñame a comprender y cuando tarde tu respuesta ayúdame a tener más fe no hay nada bajo el sol que tú no sepas tú tienes es el control de lo que sea esperaré sin cuestionar aunque el camino oscuro esté en la mañana el sol saldrá bendita es tu voluntad lo que conviene me darás conoces mi necesidad todo tiene su tiempo como el frío en invierno tienes planes perfectos defines la hora el lugar y el momento todo todo tiene su tiempo como el frío en invierno tienes planes perfectos defines la hora el lugar y el momento defines la hora el lugar y el momento amén 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 nos han llegado algunos pedidos de oración los vamos a leer algunos de ellos Sandra Cuvides oración por Eufemia Torres por su salud nos dice Sandra reina nos dice pido oración por mi nieto Joaquín tiene infección en el estómago y le sigue algo de fiebre que el señor se manifieste dice vamos a estar orando reina por tu nieto Joaquín mi Lady López dice que da gracias a Dios por su misericordia mi nieto dice ella Agustín Fernando Márquez Patiño ha sido operado hoy y gracias a Dios y al médico divino y a sus oraciones él ha salido bien de su cirugía amén amén Brian Rojas Morales por favor oren por mi padre se llama Maely Rojas por favor vamos a estar orando Brian por tu papá Marlene Velásquez oración por la familia Pérez o por la familia de nuestro Dios nuestro Dios sabe y conoce nuestra petición desde luego Marlene Dios conoce mejor que nosotros y él estará al pendiente Olga Salazar buenas noches hermanos doy gracias a Dios por sus múltiples bendiciones y le pido por la salud de mis hermanos y la mía y por dos peticiones especiales amén Malena debemos estar unidos en oración ya que el enemigo no descansa y los hijos de Dios sufren mucho por salud pongo en oración el examen de maestría que presentará esta semana mi nieto Daniel soy Magdalena de Aguascalientes México amén Mario Carreño les pido oración por mi hermana Lorena Carreño que el día de ayer estuvo en emergencias por dolores muy intensos en su cuerpo vamos a estar orando Mario por tu hermanita Lorena Adriana Sáenz soy de Ecuador pido oración por la salud de mi hija Soledad ya que tiene el hipertiroidismo además pido oración por la jefa de mi hija Soledad le pague por un trabajo que ella realizó a pesar de su enfermedad se esforzó mucho y lo entregó a tiempo ese dinero le sirve a mi hija ya que es el sustento para sus dos hijos también que Dios me ayuda a vender un terreno ya que en eso ayudaría a mi hijo y a mi hija gracias vamos a estar orando por tus peticiones Adriana que Dios pueda acompañarte guiarte fortalecerte Selania Solarte oren por la obra misionera de mi iglesia Peniel Villagorgona Candelaria Valle Colombia necesitamos muchos obreros para que nos ayuden si es verdad Selania hay mucha necesidad de personas comprometidas con Dios en la gran misión que tenemos de expandir el evangelio y vamos a estar orando por esta en especial Carmen Gómez gracias a mi Dios por su amor por su bondad por un día más de vida amén Carmen nos unimos a ti en alabanza al Dios de lo posible Priscila Tolosa pido oración por mi salud si Priscila estaremos orando por ti confía en Dios y el hará Lourde Rubio pido oración por mi hermanita Andrea que le inyectaron la rodilla derecha tiene mucho dolor vamos a estar orando por ella Karina Rivera gracias por sus oraciones por mi por mi familia y mis mascotas dice hoy es 37 aniversario de casada 28 de agosto bendiciones amén vamos a agradecer a Dios por tu tus años de matrimonio que son muchas y que Dios abunde en bendiciones para toda tu familia Rey Hernández le Dios les bendiga hermanos dice Rey gracias por orar por nosotros pido oración por mis hijos Ismael que Dios los sane de su ansiedad por mis hijas Ruth Nayeli el Señor Jesús las proteja y les ayude en su escuela y por mi salud por mi esposa por nuestra vida espiritual vamos a estar orando Rey por estas peticiones que nos has enviado Cristina Belisario desde Orlando Florida pido oración por mi salud que Dios me siga cuidando Dios les bendiga gracias Cristina y un abrazo para ti estaremos orando por tus necesidades Yolanda Camacho oren por favor por mis nietos y bisnietos por sus vidas en todas dimensiones vamos a estar orando Magda Aguirre gracias a Dios por un niño por un niño ha mejorado mucho en su salud y por un joven por su ascenso en el trabajo estaban en nuestras oraciones los tiempos de Dios son tiempos perfectos por las decisiones que deben de tomar los jóvenes alabado sea Dios nos unimos a ti en alabanza Magda que Dios siga trabajando poderosamente contigo a través de ti para gloria de su nombre Eva Bermúdez por mi hija Rebeca Olvera está en un viaje muy largo por carretera hacia el sur vamos a estar orando por tu hijita Juan Manuel Rodríguez bendiciones pastor Quillono igualmente gracias Juan Dios te bendiga y te guarde Larisa Ayuz Dios tiene prisa por ayudarnos lamentablemente uno es el que intenta por sí mismo pero solo Cristo restaura amén Larisa Laura Aurora perdón Aurora Morales buenas noches por favor oren por mi vida espiritual y por mi vecina María Montoya que inició a estudiar la Biblia amén que no pierda su interés por su vida espiritual vamos a estar orando por Mari Aurora Rosa Aurora Hernández nos dice por favor continúan orando por mi salud física y espiritual aunque debido a la artritis tengo mucho dolor vamos a continuar orando Rosa por esa situación que vives que Dios pueda aliviar tu dolor Ángela Ambriz oración por mi me caí y me operaron para que yo me recupere pronto gracias por este bonito programa por los testimonios amén Ángela estaremos orando por tu recuperación Raquel Rojas pido oración por mi hermana será operada mañana y por mi familia estaremos orando por tu hermana y por tu familia Celania Solarte Padre amado dice por favor cubre nuestras necesidades económicas y espirituales y oro por un empleo para mi hija mi sobrino y mis hermanos de mi iglesia Cristín Santos saludos desde Houston Texas pido oración por mi hijo Daniel que tiene down y su cerebro necesita hacer conexiones Cristín que Dios te bendiga y te abrace vamos a estar orando por tu hijito María López el miércoles pasado Dios hizo un milagro en la salud de mi nieta estuve en cirugía estuvo en cirugía por cuatro horas y media hoy ya está recuperándose en casa amén alabo el santo nombre de Dios pido que sigan orando amén María nos unimos a ti en alabanza Dios nos da gozo alabar el nombre de Dios Lisette Lorena gracias mis hermanos por orar unos por otros por favor oren por mí mi situación aún está muy dura y por todas las familias gracias bendiciones Lisbeth un abrazo para ti también Nereida Lemus oren por mi hija Naomi Rivera que el Señor la guíe y le ayude en su caminar esta dice ahora está interna y estudia en la Universidad de Montemorelos en la es la primera vez que nos separamos que el Señor nos dé fortaleza y medios para seguir allí Nereida estaremos contigo comprendemos tus sentimientos porque tenemos algo muy parecido también que Dios te siga guiando y fortaleciendo y proveyendo para tu tu hijita Jesús Carreño Carrillo por mi esposa y su recuperación de una cirugía como ustedes ven queridos hay muchas oraciones y muchas otras que no se pudieron digamos decir al aire pero que Dios sabe y estaremos orando por estas peticiones vamos a pedir a quien va a orar esta Cecilia verdad Cecilia vas a orar por estas peticiones son muchísimas peticiones Cecilia pero más o menos tienes una noción vamos a estar orando por cada una de ellas y las guerreras de la oración continuarán orando durante esta semana y yo también por estas peticiones inclinemos el rostro allí donde estás y vamos a invocar el precioso nombre del Dios de lo imposible oremos padre grande es tu misericordia gracias por tu cuidado gracias porque sabemos que tú nos escuchas señor gracias señor porque tú nos has sostenido nos has proveído y en este momento señor venimos delante de ti con peticiones señor muy sentidas agradecimientos también por tantas misericordias que han tenido que has tenido por nosotros pero señor hay tantas dificultades tantos problemas y situaciones en medio de tu pueblo y pedimos señor tu intervención pedimos señor que tú traigas sanidad a aquellos que en este momento la necesitan señor que están con problemas de salud múltiples problemas señor difíciles que necesitan que tú señor intervengas y les sanes y pongas tu mano sobre cada enfermo señor en este momento en donde se encuentren sea en un hospital sea en su casa sea donde estén señor que tú pongas tu mano sobre cada uno allí en sus casas padre los que nos están escuchando en este momento que tú dejes allí sanidad que tú dejes allí vitalidad que tú dejes en cada uno de ellos señor tu paz tu espíritu señor pedimos restauración pedimos sanidad oh dios pedimos que ayudes a todos aquellos que están pasando por diversas situaciones difíciles financieras o aquellos que tienen señor retos más adelante prontamente como pasar exámenes señor aquellos a quienes no les han pagado su trabajo señor pedimos que tú señor toques corazones para que puedan recibir su salario justo pedimos que tú puedas ayudar a hacer esos movimientos ventas de terreno lo que cada uno necesita hacer señor para salir de dificultades financieras tú eres el dios que eres dueño de todas las cosas señor en este universo señor eres nuestro proveedor y a ti clamamos a quien tenemos en el cielo sino a ti y fuera de ti nada queremos en esta tierra señor así que pedimos padre por favor proveenos por favor bendícenos por favor prosperanos en tu nombre y que cada una de estas peticiones señor sean respondidas de acuerdo con tus grandes misericordias y tu perdón señor pedimos perdón por nuestros pecados y agradecemos de todo corazón que te dignes escuchar nuestra pregar y nuestro ruego gracias padre gracias bendecimos tu nombre y nos encomendamos a ti cada petición que esté en nuestros corazones la ponemos delante de tu altar y te pedimos señor ayúdanos en el nombre de jesucristo pedimos estas cosas amén 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 gracias Cecilia por esta hermosa oración que ha llegado sin duda al trono de la gracia de Dios gracias Alfredo por tus consejos tus exhortaciones consejos sobre todo de la oración de la vida gracias por tus testimonios agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros y vamos a tenerlos la próxima semana con otras historias del Dios de lo imposible porque Dios es generoso amplio en todas las cosas Dios es maravilloso y es real y es da tanta paz todo está seguro con él no es cierto antes de despedirnos quisiéramos escuchar si tienen una promesa que podamos hacerla nuestra en oración durante esta semana hasta la próxima semana que nos volveremos a ver invita a tus amigos para que juntos podamos gozarnos del Dios de lo imposible el único Dios verdadero creador del cielo y de la tierra cuál es esa promesa que tienen para todos nosotros Alfredo esa promesa la encontramos en Isaías 26 3 es un diálogo entre el Señor y nosotros hablando de ese diálogo dice tú respiriéndose al Señor guardarás en completa paz tantas situaciones que hemos tenido de tantas peticiones tú guardarás en completa paz aquel está respiriéndose a nosotros aquel cuyo pensamiento en ti respira al Señor persevera porque en ti he confiado así que qué linda promesa para cerrar clausurar el programa donde confiamos en el Señor y el Señor nos dará esta paz que cada uno de nosotros amén gracias Alfredo queda entonces esta gran promesa queridos Alfredo no nos despedimos nos vemos la próxima semana un fuerte abrazo para ustedes y a todos ustedes también que nos están mirando que nos están escuchando los invitamos la próxima semana a venir al programa a estar participando en el programa de tal manera que podamos escuchar estos testimonios y alegrarnos de cuán bueno es Dios recuerda que Dios de lo imposible está a tu alcance solo al alcance de una sencilla sincera oración de fe tú puedes hacerlo donde quiera cuando quieras bajo cualquier condición está a tu alcance ora sin cesar y el Señor proveerá para tus grandes necesidades y serás testigo del Dios de lo imposible me despido hasta la próxima semana con la bendición de Dios Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén 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 amén